acierta radio presenta la síntesis informativa del 27 de octubre del 2022 opinión con acierto organizaciones se multiplican como plaga con tal de conseguir sus propios beneficios a las organizaciones sociales de oaxaca poco les importa violar los derechos humanos de la ciudadanía apropiándose con total libertad de espacios públicos a diestra y siniestra ejemplo de estos son aquellos grupos que todos los días se instalan en el zócalo de la capital convirtiéndose en una plaga que es urgente controlar y aplacar así como ellos exigen respetar sus libertades para un trabajo el resto de los ciudadanos también tenemos derecho a disfrutar de espacios públicos para los cuales pagamos impuestos para su mantenimiento cosa que ellos se niegan a hacer mediante permisos oficiales su estandarte de lucha social puede protegerlos de protestas pero nosotros también tenemos nuestra propia bandera que es la de nuestros derechos humanos y alguien debe salir a defenderlos miedo colectivo fenómeno que explicaría los casos de intoxicación masiva en chiapas maestros se manifestaron para exigir que se aclaren los casos de presunta intoxicación masiva en la entidad los dos casos en una secundaria de tapachula y el de bochil el fenómeno del miedo colectivo que se matiza es una de las posibles explicaciones y no solo en méxico reconoce se gop crisis forense en méxico el subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación alejandro encinas al rendir un informe sobre personas no localizadas en méxico reconoció que hay una crisis en esta materia y desde 1964 hasta la fecha hay 106 mil 780 personas desaparecidas y suman 2 mil 386 fosas clandestinas día de muertos 2022 qué día se pone la ofrenda para las mascotas las y los mexicanos se preparan para vivir día de muertos las calles y mercados están inundadas de flor de cempasúchil y otros elementos para instalar las ofrendas las familias esperan no sólo a sus familiares ya fallecidos también a las mascotas que en el pasado les dieron tanto amor y alegría amlo arremete contra proyectos sobre prisión preventiva oficiosa el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador mostró su desacuerdo en el nuevo proyecto del ministro de la suprema corte de justicia de la nación luis maría aguilar morales sobre la medida de prisión preventiva oficiosa reforma electoral responde a exigencias de amlo señala jose woldenberg jose woldenberg ex consejero presidente del entonces instituto federal electoral detalló que aprobar la reforma electoral del presidente andrés manuel lópez obrador significaría un retroceso para la democracia mexicana de 50 años encinas reconoce omisiones en caso ayotzinapa militares detenidos alistan denuncia los abogados de los cuatro militares procesados por el caso ayotzinapa alistan una denuncia penal luego de que alejandro encinas subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación reconoció que no está verificada toda la información que presentó en el informe de gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural raúl isidro burgos a cierta radio presentó la síntesis informativa escúchanos el día de mañana con más información síguenos en las redes sociales como acierta oaxaca visita nuestra página web www.acierta.mx www.acierta.mx